Acudir a surtir una receta médica o recibir algún tipo de servicio en la clínica 45 del IMSS en Mazatlán ha llegado a ser un enorme reto para las personas de la tercera edad o con necesidades especiales, ya que desde hace algunas semanas los elevadores fueron clausurados por falta de mantenimiento. Esto se da a poco más de una semana de la muerte de una niña de apenas seis años, como consecuencia del fallo de un elevador en el Hospital General de Zona Número 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. Para conocer el proceso y el tiempo que permanecerán inhabilitados los elevadores, reporteros de las noticias TVP Mazatlán buscaron una entrevista con el director del nosocomio, sin embargo, no pudo ser localizado debido a que no se encontraba en el lugar. En Mazatlán ya se han reportado incidentes de personas que se han caído al tratar de usar las escaleras o que han presentado complicaciones debido a enfermedades que padecen algunos de los derechohabientes. Gracias. Gracias. Gracias.